Señor Tato, ¿está bien tu hermano? ¿está bien tu hermano? Señor, ¿capá Isaac? Bienvenidos al Infierno Rojo, hoy es un día muy especial donde nos tenemos a nuestros niños, nuestros jugadores de último año, que veste por última vez los colores de los lices Cuernavaca. Son cinco muchachos que han dejado su tiempo, su esfuerzo, su corazón aquí en este equipo. Lo último que le podemos decir es gracias por todo su tiempo y su esfuerzo y este pequeño detalle que se lo hacemos con todo el corazón. Y bueno, empezamos, empezamos con el número uno, Ian Reyes Fragoso, campeón de la Polonia Primavera 2017 1. Un aplauso Número 7, Leonardo Reza Hernández. Número 15, Isaac Pérez Gómez. Número 17, José Domínguez, campeón juvenil Primavera 2018. Por favor, un aplauso a nuestros hijos. chavos. ¡Vamos con todo, chavos! ¡Vamos con todo! ¡Vamos con todo! ¿Qué tal amigos de Playpro? Ya estamos listos, cierre de temporada Comprada juvenil de otoño 2019, llega a su fin, los auténticos tigres ya están clasificados, sembrados como número uno del grupo. Lincis Cuernavaca lamentablemente se queda en temporada regular. Y ahí estamos ya los capitanes para ceremonia del volado. Ojo, casa de los linces VM Cuernavaca, que bueno, hoy están en esta última semana número 7 de la conferencia Jacinto Licea, con un ganado 5 perdidos, auténticos tigres, la visita de Nuevo León, viene con marca perfecta, 6 ganados 0 perdidos. Vamos a ver si hoy Lincis Cuernavaca les hacen la maldad a los de Nuevo León, a los de la autónoma de Nuevo León, ahí los auténticos tigres ajustan la formación, patada corta, van por el balón y el centro, atento a la jugada. Se queda con la bola, auténticos tigres, tenemos primer 10 para la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la yarda 45 del terreno que defiende Lincis Cuernavaca. Primera oportunidad, 10 por avanzar para los auténticos tigres. Resbalada al lado derecho, allá va la carreo, cierra la defensiva, y tendremos segunda oportunidad para tigres, con 5 por avanzar. Segunda oportunidad, allá va el momento esperado. Espera un poquito, con Teo Largo, tratando de provocar el error a la defensiva, no lo consigue Cuernavaca, el pase al lado izquierdo completo, abajo el envío, lo rescató el receptor. Y están ahora ya en la yarda 30, en la 30, ahí auténticos tigres con primero y 10. Formación con jugadas en serie, nueva reunión para los auténticos tigres. Ahí está Cuernavaca pasando el balón por el centro, escurriéndose entre la defensiva por el centro del campo. Y manteniendo el avance constante y sonante de los auténticos tigres. Segunda oportunidad. Pase, no, es engaño, van a ir con la carrera, pero atento a la jugada. La defensiva, frenan atrás a los auténticos tigres y les empiezan a complicar el drive. Están en tercera oportunidad y 5 por avanzar. Y ahí están los auténticos tigres, buscando el primero y 10. En esta primera serie ofensiva del encuentro. Arrancó el encuentro, pase pantalla completo por el lado izquierdo. Sigue la cortina de bloqueos y vamos a ver si le alcanza para el primero y gol. Está en zona de primero y gol, así que los auténticos tigres tocando la puerta en el inicio del encuentro ante los linces Cuernavaca. ¿Qué tal? Buenas tardes Chiqui Afros. El marcador hasta el momento 0 a 0. Primer cuarto del encuentro y los auténticos tigres en primero y gol. Allá van por el lado derecho, siguiendo el movimiento de los lineros ofensivos. Empujando a la defensiva para abrir el espacio del corredor. Ahí están los auténticos tigres, tiempo fuera por parte del linces Cuernavaca. Regresamos al segundo y gol. La carga por el centro del campo y es anotación de los auténticos tigres. En esta primera serie ofensiva. Ahí ya está la formación de equipos especiales para el punto extra. Número 12, pateador encargado de concretar la ofensiva de 6 puntos y cerrarla en 7. Ahí está la patada. Es bueno el extra, 7 a 0 para los auténticos tigres. 0 para linces Cuernavaca. Primer cuarto del encuentro. Listos equipos especiales de kick-off. ¡Regresará, regresará, regresará! Problemas con el fildeo. El balón se metió a las diagonales. No hay devolución. Y linces Cuernavaca sale en primer 10. Desde su yarda 25. Ahí está la primera oportunidad. 10 por avanzar. El coreback es el número 32. Escondió el balón con un engaño con el receptor. Atacó a la defensiva de los tigres. Y Luis le saca dos yardas a la defensiva de los auténticos. Pensado la jugada por parte de Linsos Cuernavaca. Ahí está el coreback de escopeta número 15. Lo acompaña el número 32, corredor. Hombre de movimiento, número 1. Allá va para atrás coreback. Buscando receptor, no encuentra. La tiene que hacer de manera personal por el centro. Y le pegaron tarde. Le pegaron tarde al coreback. Se han barrado, a los tigres afuera. En bola muerta, a favor personal. En contra de auténticos tigres. Se queda mente con el castigo de 15 yardas. Y sancionó el equipo de auténticos tigres. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Balón en la yarda, 47. Aquí viene Cuernavaca. Pase al lado izquierdo completo. Un corte y en el corte, número 43 de auténticos tigres. Sujeta al 18. Receptor de Linsos Cuernavaca. Ganando una yarda después del tacleón. ¡Aguanta línea! Segunda oportunidad. ¡Aguanta línea! 9 por avanzar. 10 yardas. Hace rato ganaron una. Van por 9 en segundo down. Hombre de movimiento. Se coloca como tercer receptor. Lado izquierdo. Hacia allá, vuelta el coreback. Entra la defensiva. Se escapa de la presión. Sigue moviendo las piernas. Le llegaron los contactos. Y es el número 93. Quien le da fuerte golpe en la pierna. En el pie de derecho. Hace que... Ahí está. Tercera oportunidad. 12 yardas por avanzar. Pase el lado derecho. Pase completo. Y estamos en... Cuarta oportunidad. Tres oportunidades. Y para afuera la ofensiva de Linsos Cuernavaca. En este primer drive ofensivo de Linsos. En el... Inicio del encuentro. A entregar la ofensiva a los de Cuernavaca. Cuarta y 9. ¡Hasta el fondo Linsos! ¡Vamos Linsos! ¡Vamos! ¡Vamos! Allá está la patada de despeje. Se pide recepción libre. El bote todavía ayuda a Linsos Cuernavaca. La tocan y... Los auténticos Tigres comenzarán su segundo drive en el primer cuarto del encuentro. Ahí estamos con... La... Primera oportunidad. 10 por avanzar por auténticos Tigres. ¡Vamos! ¡Llega la Cristian! Hombre en movimiento. Coreback para atrás. Le suelta el pase. Es completo. ¡Gracias Tigres! Y número 34. Gracias Tigres. Alcanza a salir. Tiene distancia de primero y 10. Pero hay un pañuelo. ¡Son los lindos! El pañuelo está dentro de la zona de anotación. ¡Son los lindos! ¡Son los lindos tigres! Es sujetando. ¡No necesita ser con cochito! Y debería ser... Safety. ¡Venga pato! No vas a salir. Con todo huicho. Con todo. ¡Vamos pato! Ahí está. Problemas con el cildeo del incis Cuernavaca. Lo resuelve rápido. Una serie de cortes. Sigue de pie. Moviendo las piernas. Parecía que lo frenaban en la 35. Y a base de esfuerzo sale hasta la yarda 44. Para el primero y 10 del incis Cuernavaca. Es primera oportunidad. 10 por avanzar. Balón en la yarda 44. Segunda oportunidad. 15 por avanzar. Tiempo, tiempo. Los auténticos tigres piden tiempo fuera. Regresamos del tiempo fuera. Ahí está. Segunda y 15 para el incis Cuernavaca. Trips lado izquierdo. Allá va el corevaca. Aguanta, aguanta. No encuentra el receptor. Y se le acabó el tiempo para lanzar. Titubió mucho para soltar el brazo. Termina siendo capturado. Tercera. Y larguísimo por avanzar para el incis Cuernavaca. Venga el negrito. Vamos, Chuchas. Vamos, negro. Vamos. Vamos, Caillou. Venga, negro. Vamos. Allá va el corevaca para atrás. Busca el receptor. Pase al centro. Pase completo. Aquí viene Ian, recuperando yardas. Va a tener cuarta oportunidad y 7 por avanzar para Alinxel Cuernavaca. Cuarta oportunidad. Listo, el pateador aguanta y empieza a acelerar. Va por el primer 10 con el bloqueo, sigue de pie. Hace una serie de cortes, empieza a acelerar, le está dando la vuelta y sigue de pie, moviendo las piernas. Y tenemos primer 10 para Alinxel Cuernavaca. Y ahora sorprendiendo a los equipos especiales de la UVM en esta cuarta oportunidad. Listo, coreback. Allá va buscando el pase, es completo, ahora siguen los bloqueos. Pero no hubo los bloqueos. Se cerró la muralla de los auténticos Tigres y otra vez perdiendo yardas. En sus primeras oportunidades de dos Alinxel Cuernavaca. Segunda oportunidad y 11 por avanzar para Alinxel Cuernavaca. Escopeta el coreback. Se acerca al centro, revisa la jugada, va para atrás coreback, suelta el pase al centro del campo. Completo con el número uno, Tocco. Anotación de Alinxel Cuernavaca. Y con esto le están dando la vuelta en el primer cuarto, tomando la ventaja. De manera parcial en el primer cuarto, los Alinxel Cuernavaca. Y allá va la formación. Allá va la formación de punto extra. Número 32, Wicho. Encargado de realizar las patadas de punto extra y de despeje. Aquí está la patada, es bueno el extra. Así que ya son nueve puntos para Alinxel Cuernavaca. Siete para auténticos Tigres. Listo, equipo especial de... ¡Vamos, Alinxel! ¡Vamos, Alinxel! ¡Vamos, Alinxel! ¡Vamos, Alinxel! ¡Vamos, Alinxel! Listo, pateador de salida. Aquí está el Fresa. Pimentel en el pateo, el balón para afuera. Vamos a ver si se repite la patada. ¡Oh! Se aplica castigo. ¡Vamos, Alinxel! Finalmente salen de la yarda 35, los auténticos Tigres con primero y 10. Entrando un jugador de la defensiva un poquito tarde, pero los auténticos Tigres. Por su sistema de juego, debe sacar un poquito, retrasar la jugada. Le da tiempo de acomodarse la defensiva de Alinxel. Pase, lado, izquierdo. Pase incompleto, elevado bastante el pase. Tendremos segunda y 10 por avanzar. Segunda oportunidad. ¡Vamos, Alinxel! Por el corredor, ya haciendo los ajustes necesarios y pertinentes. ¡A cada contrabloqueo! Los auténticos Tigres mantienen su ofensiva sin reunión. Lamentablemente ya no está el staff de coacheo de Alinxel Cuernavaca que tenía controlada a la perfección ese sistema de juego de los auténticos Tigres. Y le ha costado un poco al staff actual de Alinxel Cuernavaca tratar de frenar el pase al centro completo. ¿No? Bien la defensiva. ¡No se pesa, bien! Frenando el avance de los auténticos Tigres. Y por primera vez en el encuentro, frenan a los auténticos Tigres los Alinxel Cuernavaca. ¡Vamos, Alinxel! Cuarta oportunidad y a despejar los auténticos Tigres. ¡No los despeje! ¡Pégale, pégale, botánlo! ¡Pégale, pégale! El despeje sin posibilidad de regreso libre ya la tocó. La se arriesgó el Fresa. Y bueno, al tocarla tiene que agarrarla porque la vuelve libre la bola. Y ahora son los Alinxel Cuernavaca quienes iniciarán el segundo cuarto en su yarda once. Primera oportunidad, diez por avanzar. Iniciamos el segundo cuarto del encuentro. Ahí está la White Cat. Por el lado derecho, aprovechando los huecos de una serie de cortes. Empieza a acelerar. Y ya les corrió. ¡30 yardas y por qué no! Otro primer día para Alinxel Cuernavaca. Número 15 regresa a los controles de Alinxel Cuernavaca. Treps lado izquierdo a correr por el centro. Moviendo las piernas, una serie de cortes. En esta ocasión corre 5 yardas, número 32 de la VM. Ahí vamos con segunda oportunidad Alinxel Cuernavaca buscando 5 yardas. Y si se mueve de este lado los receptores. Y le va a costar 5 yardas a la ofensiva de Alinxel Cuernavaca. Segunda oportunidad. Cuernavaca suelta el pase completo. Aguanta el golpe. Se recuperan un par de yardas perdidas en el castigo. Pero siguen faltando esas 5 yardas para el primer 10. Y allá van por esas 5 yardas para mantener la ofensiva. Número 15 en los controles. Ahora va. Escopeta para atrás. Busca, busca receptor. Suelta el pase completo. Es hora de tocar el hueco para el primer 10. ¿Lo consigue? No, le va a faltar una yarda. Estos especiales de Kikov. ¡Vayan por el balón! ¡Vayan por el balón! ¡Vayan por el balón! El despeje. Ya alcanzaron a pegar al pateador. ¡Marcas árbitro! ¡En frente de ti! ¡Marca el árbitro! Y desde la yarda 33, primero y 10 para los auténticos Tigres. Tiempo fuera por parte del INSS Cuernavaca. Primera oportunidad. 10 por avanzar para auténticos Tigres. Estamos en el segundo cuarto. Jorge García. Lince Cuernavaca. 9. 7. Auténticos Tigres. Cierre de temporada en esta juvenil de otoño. Por carrera de los auténticos Tigres. Empezando a ganar yardas. Y tras esta carrera hay primer 10 para auténticos Tigres. Cerca de medio campo. ¡Hola Alemán! Primera oportunidad. 10 por avanzar. Balón en la 48 del campo de los auténticos Tigres. El corredor aguanta que se abre el hueco. Y precisamente cuando se abre, apenas un pequeño resquicio. Lo aprovecha y consigue llenar 11 yardas para otro primero y 10. Y en serio, tiempo fuera por parte de los oficiales. Porque se atoró la cadena en el centro del campo. Ahí ya está lista la cadena. Venga defensa, venga. Y al tiempo adentro. Primero y 10 para auténticos Tigres. ¡Fuera Agüicho! Coreback de escopeta. Tiene 3, 4 receptores en la formación. Un solo corredor acompaña al coreback. Con él el engaño, el paso y lateral, lado izquierdo completo. Sigue la cortina y la bloqueos. Se está escapando el receptor. Lo persiguen y... ¡Ay, Totson! De auténticos Tigres, pero... Ahí por la zona donde corre. El ofensivo de auténticos Tigres. ¡Juega limpio! Ahí bloqueo. Sujetando en contra de auténticos Tigres. Lo cual invalida la carrera de anotación de la autónoma de Nuevo León. ¡Venga defensa, venga! Primera oportunidad, 10 por avanzar. ¡Dado! Coreback aguanta, va a ir al aire. Y es... ¡Incompleto! Iba en largo, pero no logró concretar el envío a pesar... Bueno, no a pesar, la defensa como estampilla sobre el receptor. ¡Ya marca el árbitro! ¡Checa el 3-3! Segunda oportunidad. Y larguísimo por avanzar. Van por 20 yardas los auténticos Tigres. ¡Abaja! Allá con la optativa, el Coreback se aguanta, lo sujetan. Aguanta jalones, aguanta contactos. Y hay tercera oportunidad y 11 por avanzar para auténticos Tigres. Ahí está el pase. Es completo. Se está dando la vuelta y se está escapando el número 5 de los auténticos Tigres. Ya estaban a punto de frenar los linses, pero sorprende a los auténticos Tigres vía aérea. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Balón en la yarda, 17. Optativa reversible. Ahí está bajando la defensiva, siguiendo la carrera del receptor que salió a la reversible. Y lo logran frenar justo en la línea de golpeo. Foul personal en contra de los auténticos Tigres. Así que 15 yardas para atrás, los auténticos Tigres. Primera oportunidad, 25 yardas por avanzar. Auténticos Tigres con un conteo largo, el número 18, volteando a su staff de cocheo. Y tenemos la señal dada. El centro, van a correr por centro del campo, encontrando yardas positivas. No las suficientes para el primer 10. Pero ahora faltan menos que en la primera oportunidad. Y yardas para el primer 10. Ahí está auténticos Tigres, número 22. Moviendo, moviendo las piernas. Por el lado derecho, se niega a caer. El corredor de los auténticos Tigres, finalmente lo derriban. Pero entrará tercera oportunidad con 4 o 5 yardas por avanzar. Operar, defensa, operar. Y tenemos tercera y 4 yardas por avanzar. Formación en Bunch. Van a ir por tierra, tiempo fuera, linces Cuernavaca. Aquí estamos. En la tercera oportunidad, van por 4 yardas. Y no solo consiguió 4, se consiguen 7 yardas. Que le representan la anotación a los auténticos Tigres en este segundo cuarto del encuentro. Vamos a jugar el extra. Van por 2 puntos los auténticos Tigres. Correback de escopeta, tomándose su tiempo. Y Irreversible va sobre El Correback, soltó el pase incompleto. Y auténticos Tigres Únicamente se quedan con los 6 puntos de la anotación. Falla en el extra, falla en la conversión. 13 para auténticos Tigres, 9 para linces Cuernavaca. Segundo cuarto, en el infierno rojo, casa de los linces Cuernavaca. Listos equipos especiales de auténticos Tigres. Inicia la devolución. El número 11, el Fresa. Pimentel rompiendo tacleos. Yendo para afuera y aún así, fuera del campo lo persigue. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Hombre en movimiento. Allá va por el lado izquierdo. Hay pañuelos. Vamos a ver de qué se tratan en esta ocasión. Sujetando de la máscara, a favor personal, en contra de Linces Cuernavaca. No, en contra de auténticos Tigres. Ahí parece que está como en una tabla rítmica el oficial. Síganme para izquierda. Ahí está la primera oportunidad, 10 por avanzar. Curevac de escopeta. Por el lado derecho, dorsales rolando. Suelta el pase, lo flota, es completo. Y hay primer guía para Linces Cuernavaca. Allá van los de Nuevo León a tratar de frenar este ataque de Linces Cuernavaca. Y los de Cuernavaca van a tratar de arrastrar a los auténticos Tigres hasta el fondo de su campo. Pantalla, al centro del campo, con Huicho completo el envío. Pero, de inmediato, tenía a la defensiva encima el corredor de Linces Cuernavaca. El oficial nos está indicando que restan dos minutos en esta primera mitad. Ahí está la segunda oportunidad. Nueve yardas por avanzar. Tenemos al número 15 en los controles. Otra vez al aire, el pase elevado buscando a Pimentel. Estos golpes tarden. Que sigue sin ser observados por parte del oficial. ¡Pégale, presta! ¡Pégale, presta! Ahí está Curevac. Va buscando otra vez al lado derecho. Aguanta, tira al centro. Y ahí, pase interceptado. Inicia la devolución a Auténticos Tigres. Viene con el regreso, sigue de pie. Ya lo frenaron ahí en la yarda, 45. Y vamos a ver si ahí se queda la bola o nos vamos a la más atrás porque hubo un pañuelo. Regresamos después de la atención médica. Primera oportunidad, 10 por avanzar para Auténticos Tigres. ¡Pégale, presta! Ahí, por el lado derecho el acarreo. Se mantiene dentro del terreno del juego. El reloj sigue su camino. Y será segunda oportunidad para Auténticos Tigres. ¡Y con jugadas en serie como lo ha demostrado toda la primera mitad del equipo de Nuevo León! Segunda y cinco auténticos tigres a correr. No, van a ir al aire. Engaño de carrera. Y pase, pase, pase muy largo, largo, largo. Incompleto. ¡Gracias! Segunda vez que le tiran a este número cinco en pase largo, en recto. Y segunda vez que lo vuelve a tirar. Ahí está la tercera oportunidad. ¡Sí, bicho! ¡Ven por él! ¡Se va a subir, montaño! Ahí está. De escopeta a coreback. Para atrás, número 16. Suelta el brazo. Pase número 16 en esta ocasión. Y los auténticos tigres, soberbios, mantienen la ofensiva. Mantienen al coreback adentro. Están en cuarta y cinco por avanzar. ¡Van por todo! A pesar de restar un minuto en este segundo cuarto, intentan mantener la ofensiva. ¡Ya le pegaron y hay captura de coreback! ¡Bien mal! Allá van los auténticos tigres. A ponerse truchas porque están en su yarda. Treinta los linces Cuernavaca. Primero y diez. Número 15 en los controles. Abierta la formación, sin corredores. Pasa el balón. El balón otra vez en el aire. Arriesgando un tanto los envíos. Buscando a Huicho. Difícil. Diez por avanzar. Ahora sí coloca un corredor la ofensiva del inces de la UVM. Doble gemel o no. Allá van los trips por la izquierda. Buscan al solitario. Es la optativa. Pero por ahí se escapó un tackle. Y el número uno captura el coreback del inces Cuernavaca. Perdiendo yardas la UVM en esta segunda oportunidad. Y se presiona la ofensiva de Cuernavaca. Ahí está. La tercera oportunidad. Coreback busca, busca receptor. Allá va el envío. Es incompleto. Sí lo atrapó. Pero ya afuera del campo. Así que es incompleto. Es cuarta oportunidad. Ahí está. La cuarta oportunidad. Y buscando receptor. Suelta el pase. Es completo. No. Otra vez fuera del campo. Dice el oficial. Y con esto. Nos vamos al descanso. Marcador Play Pro. En este cierre de segundo cuarto. Nueve inces Cuernavaca. Trece para Auténticos Tigres. Regresamos al tercer cuarto. En este encuentro de juvenil. Cierre de temporada. Auténticos Tigres. Arriba trece puntos. Los inces Cuernavaca. Nueve puntos en este inicio del tercer cuarto. Primera oportunidad de... De Lincez Cuernavaca. La carrera por el centro. Ahí está el movimiento terrestre. Ganando dos yardas. Y poco a poquito moviendo. Segunda oportunidad. Y Coreback esperando receptor. Suelta el pase. Es completo. Un corte más. Sigue el bloqueo. Trataba de moverse. Y... Tenemos primero y diez. Para Lincez Cuernavaca. En este... Segunda oportunidad. Día aérea. Se consiguen diez yardas. Para primero y diez. Con... 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 Con primero y diez. Ahí está Coreback dejando el balón al corredor. Y... No se fija por donde va corriendo. Se está cuidando del tacleo de... Allá va... Número... Quince. Coreback para atrás. Aguanta... La presión. Pero es... Bueno el recorrido de los auténticos tigres. Rompiendo bloqueos. Y encontrándose al Coreback en el camino. Deteniéndola atrás en la línea de golpeo. Tercera y misma. Yardaje por avanzar. Doce yardas. Lo que necesita... Lince es Cuernavaca para primero y diez. Es tercera oportunidad. Coreback aguanta. Fútbol. La bola vibra. La bola levanta los auténticos tigres. Y atenta está el número treinta y cuatro. El pato. Para evitar... Que esto creciera a mayores. Vamos negro. Y el número uno. Recuperó la bola para auténticos tigres. Dejándolo. En la yarda treinta desde ahí. Los de Nuevo León. Con primero y diez. Vamos defensa. Primera oportunidad. Diez por avanzar. Auténticos tigres. Ya provocó el error de los linces. Vamos a ver si lo capitaliza con puntos. Allá va con esta jugada reversible pase. El Coreback cambió. Se está cortando. Y se fue para atrás. Agarró vuelo. Y consiguió seis yardas en este acarreo. La ofensiva de Nuevo León. Allá van los auténticos. Los de Nuevo León. Por aire. Coreback aguanta. Pasa al centro del campo. Se le escapa el tacleo. Y allá va el mano de mantequilla. En esta ocasión. Agarró el tigre. Sí, se secó las manos. Atrapó la bola. Y no solo la atrapó. Se fue hasta la yarda nueve. Consiguiendo primer gol. Para los auténticos tigres. Aprovechó el medio tiempo para limpiarse las manos. El número cinco. Y ya lo vimos. Entrega resultados. Sin mantequilla en las manos. Puso a los auténticos tigres en la yarda diez. En primero y gol consiguen acarreo de seis yardas. Los de Nuevo León para segunda y gol. Y cuatro por avanzar. Allá van los de Nuevo León. Segunda y gol. Formación abierta. Tres receptores. Los corredores en el backfield son dos. Escoltando al coreback. Posible protección de pase. O posible carrera por el centro. Es lo que hay en este deporte. Carrera o pase. Y van a correr con el coreback número diez. Se abrió el espacio por el lado derecho. Lo atacó. Bueno, los bloqueos. Y ahí está la anotación de los auténticos tigres. En este inicio de tercer cuarto. Tras recuperar el fútbol. Son seis puntos más para Nuevo León. En esta tarde con los Jets. Allá van los auténticos tigres por el extra. Es bueno. Y auténticos tigres. Se regresa a Nuevo León sin un balón. Tipos especiales. Ahora de kick-off. Auténticos tigres ya están. Si no me falla la cuenta. Veinte puntos arriba. Contra nueve de Linces Cuernavaca. Que vienen con la devolución. Se está escapando. Sigue corriendo de manera lateral. Pero llegó de manera agresiva. El equipo especial de auténticos tigres. A frenar al fielder de Linces Cuernavaca. Así que... Así que... Bueno, no solo... Se quedan con los puntos. También recuperan el balón. Y aquí vienen los de Cuernavaca. Pase al centro. Intentaba hacer una recepción de fantasía. Pero no le funciona. Así que tendremos... Segunda y largo para Linces Cuernavaca. Aquí está. Segunda oportunidad. Largo por avanzar. ¡Toma Linces! Corre Vaca, aguanta, aguanta. Y el corredor se está escapando. ¡Ay, ahí! La grande taclao de la máscara. ¡Ya expulsalo! Están a hacer este tipo de maniobras. Ahí van los de casa. Los Linces Cuernavaca. El acarro del Coreabac. Se está escapando por el centro del campo. Y allá va. Haciendo un par de cortes. Se acerca el primero y diez. Será tercera oportunidad. Y cuatro por avanzar para la UBM. Tercera oportunidad. Cuatro por avanzar. Coreabac sale con pase al lado izquierdo. Es el número uno que intentaba doblar la esquina. Pero los auténticos tigres recorren bien esta muralla azul y dorado. Regresamos a la cuarta oportunidad. Estamos en la yarda once. Problemas con el centro. Resuelve rápido el pateador. ¡Vamos al centro! ¡Al centro! Recepción libre. ¡Vimos! Aunque sea... Al regreso. Pero de manera segura mantiene la ofensiva para los auténticos tigres. Que aquí vienen con esta primera oportunidad. Con un buen avance. Nueve yardas en este pase aéreo. Y allá van los auténticos tigres. Segunda oportunidad. Y dos por avanzar. Entró la defensiva. Y contacta. Justo en cuanto recibe la bola el número tres de los auténticos tigres. Entró rápido el defensivo a frenar la carrera y a echar para atrás a los de Nuevo León. Pero los de Nuevo León no se agüitan. No se apagan y van en un conteo largo. Número dieciséis. Tercera oportunidad. Tercera oportunidad. Allá va número dieciséis. Pase. Abajo Pato. Otra vez. Atenta la defensiva. Otra vez árbitro. Completo. Otra vez árbitro. Cuarta oportunidad para los auténticos tigres. Para que te ayude. Cuarta oportunidad. Y los auténticos tigres no se rajan. Van por el primer diez. Allá van. Claro que sí. Número dieciséis. Busca. Completo. Y es interceptado. Y allá viene la devolución. Por parte de Linsen Fornavaca. ¡Jajú! ¡Ya Linsen! Allá vamos. Con la primera oportunidad. Diez por avanzar. ¡Que se lleven un acuerdo! Ahí está. Primera oportunidad. Esconde el balón del coreback. Lo persigue. ¡La bola libre! ¡La bola libre! Y... Alcanzó a recuperar el corredor. Y... No. El oficial dice que no. La bola es para los auténticos tigres. Así que poco le dura el gusto a la VM Cuernavaca. De tratar de convertir en puntos. La intercepción. Ahí está la primera oportunidad. Y es por avanzar. Número treinta y dos. Ahí está. La carrera se está escapando. Y... Se escapó. Touchdown del número siete. Los auténticos tigres sí pudieron sacarle provecho a la bola perdida. La bola recuperada. Y ahí están seis puntos más para la Universidad Autónoma de Nuevo León. En este tercer cuarto del encuentro. Ahí están los equipos. Este es el punto extra número doce. Y esta ocasión le pega más suavecito para no volar el balón. Y estamos ahora veintisiete para auténticos tigres. Nueve para Alinces Cuernavaca. Con el final del tercer cuarto de este encuentro. Al final de cuentas es mi transmisión. Digo lo que quiero. Aquí está la devolución por parte de... Alinces Cuernavaca. Duro el contacto. Aguanta los golpes. Y la VM Cuernavaca... Tiene el balón en su yarda veinticinco. Es el inicio del cuarto cuarto del encuentro para Alinces Cuernavaca. Allá va el pase. Es completo. Se escapa de los contactos. Y allá va los de Cuernavaca ganando primero y diez. Primera oportunidad. Diez por avanzar. Allá va por tierra. Sacudido. El corredor aguanta la presión. Lo tenemos. Adelante el corredor. Segunda oportunidad. Cinco por avanzar. Es correcto Andrés Márez. Veintisiete nueve. No pierdas la cuenta porque no puede estar repitiendo a cada rato. Ahí está. El pase es incompleto. Tercera oportunidad. Allá va Cuernavaca. Aguanta el pase. Pantalla. Y se le va de las manos. Número treinta y cuatro. No puede controlar el ovoide. Y... Y es cuarta oportunidad. Hay jugador lesionado por... Es cuarta oportunidad a despejar la ofensiva. Allá va el número veintiuno. Y nuevamente desmagotar. Se arriesgan y... Van a empezar otra vez la ofensiva a los auténticos tigres en su yarda uno. Desde ahí los auténticos tigres. Con diez yardas por avanzar. Coreback va para atrás. Empiezan a correr. Salen de esa zona comprometida. Cruzaron la yarda diez. Le faltan cuatro yardas para primera oportunidad a los auténticos tigres de Nuevo León. Es ahora segunda oportunidad. Allá van los tigres por el centro del campo. Se está escapando el corredor. Ya rompió el plano del primero y diez. Cruzó la yarda veinticinco. Y estamos en... Primero y diez en la veinticinco. Pero que no se mueve el dado y la cadena. Porque hubo pañuelo al final de la jugada. Primera oportunidad. Diez por avanzar. Coreback baja el balón número veintisiete. Empieza a romper contactos. Se está escapando. Ya nadie lo va a alcanzar. Empieza a acelerar. Y adiós. Se escapó. No. Lo alcanzaron a frenar. Número uno. Y Andalizos, Cuernavaca. Primera oportunidad. Diez por avanzar. No la bajó, pato. Coreback tiene tiempo. Baja el balón. Corre el lado izquierdo. La optativa. Suelta el pitch. Después de recibir la bola el corredor. Empieza a ganar yardas. Y hay otro primero y diez para auténticos tigres. En este cuarto cuarto. Ahí está. Primera oportunidad. Diez por avanzar. Ahí estamos. Con la carrera por el centro. Allá va el número catorce. Se está escapando. Encontró la ventana abierta. No duda en atacar. Y ahí está. Auténticos tigres. En primero y gol. A punto de realizar otra anotación en este. Ya cuarto cuarto del encuentro. Formación en serie. Tocando la puerta. Primero y gol. Yarda tres. Auténticos tigres. A punto de otros seis puntos. Allá va Coreback. Pasa el lado izquierdo. Todos en la derecha. Sin nadie enfrente. Tots down. Auténticos tigres. Gracias. Entonces estamos. Ahí estamos con. Primero. Y única oportunidad del extra. Es bueno el extra. Así que ya son. 34 puntos para auténticos tigres. Tendrán sus juegos de semifinal y final. Estamos en una jugada de equipos especiales. Tenemos ya listos a Linces y auténticos tigres. Para esta patada de salida. Viene listo. El fildeo tiene problemas para resolver el regreso de Kikov. Empieza ya con la bola en poder. Un regreso de unas 15 yardas. Sale la ofensiva de Linces Cuernavaca. Desde su yarda 40 con primero y 10. Dos minutos en este cuarto cuarto del encuentro. Vamos. ¡Venga Linces! Y... ¡Sale Pato! Primera oportunidad. 10 por avanzar. Allá va Coreback. Por el lado izquierdo. ¡Viene listo! Y es una primera 10. Para Linces Cuernavaca. ¡Sácalo! Y ahí lo tenemos. ¡Sácalo! 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 Aparte del primero y 10. Ahí tenemos. Esta... Primera oportunidad. 10 por avanzar. ¡Sácalo! 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 Segunda oportunidad. Van a ser... Van a ser... Van a ser... 14 yardas por avanzar. Coreback de escopeta. ¡Sácalo! ¡Sácalo! Hombre en movimiento. Con él el balón. ¡Sácalo! 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 El pase flotado para no perder... ...yardas ni el down. ¡Sácalo! Allá va el coreback. ¡Sácalo! 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 ¡Usted de los dos lados! Bueno, un jugador expulsado por parte de Auténticos Tigres tras este golpe tardío. Es... Tiempo fuera por parte de... Auténticos Tigres. ¡Fuera a buscarlo, dice! ¡Desquítate, hijo! ¡Desquítate con el fuego! 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 ¡Desquítate! ¡Desquítate! ¡Desquítate con el fuego! Aquí está la primera oportunidad. Diez por avanzar. Cobraback aguanta, aguanta. Receptor. Tiene tiempo, soltó el envío. El pase es... Interceptado. Viene la evolución, pero es corta. Pero Tigres se queda con la bola en el primer día, en su ruta, cinco. Y se terminó. Se acabó el encuentro. Marcador Play Pro Aquí en el infierno rojo Casa de los Linces Cuernavaca Linces 9 Auténticos Tigres 34 puntos En este cierre de temporada En la juvenil de otoño Claro que sí, ahorita les hacemos llegar Un saludo a todos y cada uno de los jugadores Aquí que tengamos cerca Dos, tres Rojo Blanco VM Con los Linces vienen a pelear Con orgullo portando sus colores Y su estadio lo van a respetar A ver, en verdad Para recorrer su gloria Representando nuestra universidad Somos Linces UVM Que venimos a ganar Más fuerte Rojo Blanco VM Con los Linces vienen a pelear Con orgullo portando sus colores Y su estadio lo van a respetar Para recorrer su gloria Representando nuestra universidad Somos Linces UVM Venimos a ganar Uno, dos, tres UVM UVM Ni se viste por la banda Ni se viste por la banda UVM Ni se viste por la banda ¡Vamos!